Durante el periodo de lluvias, el equipo técnico del DAGRED realizó 1.454 inspecciones por riesgo, en el cual realizó 295 recomendaciones de evacuaciones definitivas y 222 sugerencias temporales. Las solicitudes de evacuación las entregó por el inminente riesgo de colapso de las viviendas. En la temporada de lluvias, desde el 1 de marzo al 31 de mayo, el DAGRED y el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín atendieron cerca de 560 emergencias asociadas con el fenómeno de lluvia, desplomes de árboles, movimientos en masa e inundaciones. Fue una labor integrada con las diferentes agencias y secretarías de la ciudad, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Inclusión Social, los organismos de socorro, la Policía Nacional y el Ejército, en una labor integrada para salvar las vidas de las personas en la Ciudad de Medellín. Las jornadas de inspección están concentradas en sectores que han presentado algún punto crítico, como Santo Domingo Sabio, Rodeo Alto, Olaya Herrera, en la Vía a las Palmas y en los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado y en el Alto de las Moras, en Santa Elena. Durante este mismo periodo, el equipo técnico del DAGRED y el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín realizamos cerca de 1.500 inspecciones por riesgos asociados al fenómeno de lluvia. De ellas, se generaron 517 recomendaciones de evacuación buscando proteger la vida de las personas. En la actualidad, el país pasa por un periodo de transición de temporada de lluvias a temporada seca, por lo que se podría presentar cambios en los climas, inclusive con afectaciones en zonas vulnerables de la ciudad. Gracias. Gracias.